Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Al orar a nuestro Padre Celestial debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces el cansancio del día no nos permite hacer otra cosa que caer desmayados en la cama. Las tareas que hicimos durante la jornada, las reuniones de trabajo, las clases de la universidad, el cuidado de los hijos y otros mil deberes, nos dejan agotados. Sin embargo, es hermoso recordar a Dios hasta el último minuto del día. Señor mío y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte cada detalle que has tenido conmigo. Ha llegado la noche Señor, y con ella el cansancio, la quietud y el silencio. Pero aquí está mi corazón, tuyo Señor. Mis pensamientos y deseos, mis anhelos y frustraciones, todo puesto a tus pies. Oh Padre, escucha nuestras pregarias, óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Amén. Oh Padre celestial, nadie vela por mí, con tanto amor como tú. Encomiendo mi sueño a tus manos para que me protejas durante mi descanso. Bendíceme al acostarme y al levantarme, para seguir cumpliendo tu voluntad. En la oscuridad de la noche, no temeré, pues tus ángeles acampan a mi alrededor y tu presencia me defiende. Con tranquilidad me recuesto y me levanto, pues sólo en ti, oh Señor, encuentro confianza y vida. Espíritu Santo, que tu abrazo me envuelva ahora y me sumerja en tu paz inigualable. Toma el timón de mis pensamientos y libera mi corazón de cualquier angustia que lo agobie. Que, en este momento, cada una de tus promesas resplandezca en mi mente, brindándome consuelo y esperanza para un nuevo día que cumplirá tus designios. Confío en que, incluso mientras duermo, tú me guardas y tus palabras incomprensibles interceden por mí ante el Padre, asegurando mi lugar en el libro de la vida. Perdona mis faltas y los errores que cometí hoy por no buscar tu guía o por perder la fe. Que tu presencia hermosa me cubra mientras descanso y me renueve desde adentro hacia afuera. En esta noche, concédeme un descanso reparador y revitaliza mis fuerzas, pues mi confianza reposa completamente en ti. Espíritu de Dios, al acercarme al sueño, tómame entre tus brazos y lleva mi ser como un Padre que consuela a su Hijo, brindándome un descanso lleno de paz. A pesar de las dificultades de este día, he visto tu gloria y reconozco que es tu propósito que pase otra noche bajo tu protección. Aunque el enemigo aceche en la oscuridad, tú eres mi salvaguarda, anticipándote a mis clamores, pues conoces cada uno de mis pensamientos y necesidades. Que tus ángeles rodeen mi lecho, mi hogar y todo lo que me rodea, formando una muralla de protección que el mal no pueda traspasar. Mientras duermo, permíteme meditar en tus mandamientos para que tus misterios sean revelados ante mí. Señor glorioso, según la enseñanza de Jesús, conviértete siempre en mi escudo, mi roca y mi refugio durante el sueño. Son muchos los que me persiguen de día y aún persisten en la noche, pero mi confianza está sólo en ti, quien todo lo somete bajo tus pies. Así como permitiste que Jesús descansara en medio de la tormenta, permite que yo encuentre reposo y recobrar fuerzas para el día siguiente, disfrutando de las bendiciones que has preparado para mí. Libérame de los pensamientos atormentadores y concédeme la paz de tu voluntad. Te doy gracias, oh Dios, por tener la certeza de dormir y despertar en completa paz. ¿A quién te mereces si siento tu presencia cada día en mi vida? Tú guías mis pasos y velas por mis sueños. Eres bueno, amado Padre, y cuando mi alma se debilita, tu espíritu me reconforta con tus verdaderas promesas. Fortalece mi fe para que mi confianza permanezca firme en ti y mis pensamientos estén llenos de bienestar, así mis noches serán de pleno descanso, más allá de las dificultades. Sóstenme con tu diestra victoriosa, hazme fuerte y valiente para no retroceder en la adversidad, y permíteme descansar en tus brazos sin que nada perturbe mi paz. Gracias, Dios, porque si no fuera por ti, mis esfuerzos por mantenerme seguros serían en vano. Confío mi bienestar, mi paz y mi sueño sólo en ti, porque tú nunca descansas cuidando a aquellos que te aman. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos sólo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Dios mío, que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. Visita Señor, esta habitación, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.